Se ve que acababan de terminar de cerrar, hacía unos 10 minutos que habían cerrado cuando se provocó este incendio, que gracias a Dios ha quedado en daños materiales y no personales, claro. Cuatro camiones de bomberos, guardia civil, policía, cerrando rápidamente las calles para que pudieran trabajar bien los bomberos, ha sido una labor estupenda. Gracias.